Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo está maestro? También bien. Muchas gracias. Aquí seguimos. Qué bueno maestro. Sale. Bien, vamos a iniciar. Entonces, ¿se hicieron algunos ejercicios? Vamos a ver. Sí, profesor. Sí, ok. Ahorita vamos a ver. Ahora, este, voy a mostrarlo ahorita en el packet. El ejemplo de, bueno, poner en práctica lo que hicimos, ¿no? Para que veamos. Para que veamos. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí se alcanza a ver. Y, bueno, inclusive, este, probé ya que este funcionará. Aquí en el packet lo bueno es que podemos también probar la dirección de broadcast sin problema. Pues, para que nos demos idea de, bueno, de su función. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacerlo así para que, este, no nos durmamos. Aquí, de Rey David. ¿Sí está? ¿Sí, verdad? David. David, este, me puedes dar una de las direcciones IP que es, una dirección IP que es de las que ya calculaste. Entonces, ya sea de los ejemplos que trabajamos o de las nuevas. David, ¿no está? No quiere participar o... Hay un detalle con David. Regreso David. Iginio. Ya tiene rato que no nos escuchamos. Iginio. Iginio. ¿Ya se fue, Iginio? Creo que no está conectado. Se salió, yo creo que sí lo vi. A ver, entonces, seguimos. Seguimos. ¿Exon? ¿Exon? ¿Qué pasó? ¿Tampoco está? Sí, por favor, aquí estoy. Ok. Dame la dirección IP de las que calculaste o de las que hicimos en los ejemplos, como quieras. Puede ser, por ejemplo, una de las que, bueno, de las que yo mismo tengo aquí. Agua. Sí, 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 sí. Ve, ve una. 187. Sí. Punto 226. Punto 226, ajá. Punto 190. Sí. Punto 152. ¿152? Ajá. ¿Qué máscara? Este... 255, ¿era? Ajá. Es 2.255. Ajá. Sí, es este... Es 0, 0. ¿0, 0? ¿Así la dejaste? ¿Así la calculaste? Bueno, le vamos a cambiar, le vamos a agregar otro 255. Está bien así, pero esta es una máscara por default que nos da el sistema. Entonces, para que no trabajemos con las máscaras por default, lo vamos a modificar aquí. Y vamos a... ¿Otro más? Ajá, con otro más. Y luego le vamos a agregar otro más. ¿Sale? Entonces, vamos a ver, de acuerdo a lo que ya ejercitamos, cuando la máscara está en 255, o sea, todos los bytes están en 255, es muy sencillo de determinar la porción de red y obviamente la división de red también. No sé si se han dado cuenta. Por ejemplo, aquí ya podemos determinar directamente que la dirección de red es la 187.226.190.0. Y la porción de red, empezando por la porción de red también es muy fácil de determinar, que equivale precisamente a la 187.226.190, de hecho es lo primero que calculamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O tienen alguna duda ahí? Para este ejemplo. De acuerdo. ¿Sí? Entonces... ¿Sí? ¿Cuál sería el rango de la... ¿Cuál sería la dirección de broadcast para esta red? ¿Sí? ¿Para esta red? ¿Cuál sería la dirección de broadcast? Sería 187. Sí. Punto 226. Sí. Punto 190. Ajá. Punto 255. Exacto. Sí. Es decir, siempre que el byte... Siempre que los bytes de la porción de host están completamente apagados, la parte de broadcast va a terminar en 255. ¿Sí? Solamente en esos casos, ¿eh? Solamente en esos casos. Entonces, esto me va a llevar a deducir que yo tengo la dirección aquí de red, la dirección de broadcast. Tengo esta dirección IP que me dio Exxon. Esta dirección IP yo la puedo asignar a alguno de estos hosts. Entonces, pregunto. ¿Está dentro del rango? ¿Y cuál, profe? Esta es la que me dio este Exxon, la 187.226.190.152. ¿Y si la puedo asignar? Sí. Ajá. Sí, profe, está dentro del rango. Perfecto. Entonces, voy a asignarla. Y no debo de tener ningún problema. 189.226.190.152. ¿Y la máscara? ¿Qué le hago aquí? Aquí el sistema me da una máscara por default. Entonces, yo aquí la voy a modificar porque no estoy trabajando con la máscara por default, sino con la 255.255.255.0. Ajá. ¿Sale? Y ahí está, ya me la aceptó. No me dijo nada. Igual, ¿qué otra dirección IP puedo asignar? Voy a poner otras dos nada más. ¿Qué otra dirección IP puedo asignar que caiga, que esté dentro de la misma red? ¿Qué otra dirección IP podría asignar? ¿187? Sí. ¿Cuál es la otra? ¿187? ¿226? ¿226? ¿226? ¿226.190? No sé, ¿2.50? ¿2.50? Sí, perfecto. Y le cambio la máscara. ¿Sale? Y sin problema me la acepta. Voy a poner otra por acá. ¿Qué otra puedo asignar? 187. ¿126? ¿2.50? ¿1.50? ¿1.100? ¿1.100? ¿2.100? ¿Sale? y sin problema y sigue perteneciendo a la misma red es porque está porque está en el mismo rango ¿sale? llevo tres direcciones voy a quedar con esas, pero podría poner direcciones IP a todas estas que pertenezcan a la misma red chequen aquí, aquí también te puse esta topología así, bueno esta es la topología física y nuestra topología bueno esta es la topología lógica pero lo que quiero mostrarles es que bueno tenemos los equipos físicamente conectados y este el hecho de que estén físicamente conectados no quiere decir que estén lógicamente conectados entonces quien me da la parte lógica es precisamente el direccionamiento IP entonces yo ahorita configuré en esa misma red esta máquina esta otra me parece y esta otra ¿de acuerdo? y estas otras ¿tienen direcciones IP? esta no tiene no tiene direcciones IP vamos a ver esta esta si tiene pero está en otra red esta también tiene pero está en otra red esta no tiene esta no tiene y esta un poco tiene ¿de acuerdo? entonces tengo físicamente físicamente tengo todas estas máquinas interconectadas pero lógicamente solamente tres máquinas están dentro de la misma red entonces si yo hago un PIN ahorita voy a usar un PIN voy a hacer un PIN a la dirección de broadcast si no sé y vean voy a hacer un PIN a la 187 como si estuviera mandando un mensaje todas las máquinas de esta red y vean que pasa y dicen que sucede ¿sí que fue el gusto para votar el Perú? ¿qué? ¡bueno día! ¡bueno día! ¡bueno día! ¡bueno día! ¡así que te funciona! ¡bueno día! ¡bueno día! creo que esto ya no va a funcionar está muy grande el PIN ¡bueno día! ¡bueno día! ¡bueno día! ¡bueno día! doctor no pude venir a esto porque estuve acompañando al esposo por motivos de su trabajo y ya no puedo esperar más tiempo quiero empezar el tratamiento No está perturbando porque está muy grande. Como que se pierde. Están perdiendo, ¿no? Los costos de archivos, ¿no? Te voy a mostrar. Es que hice un ejemplo con esta red pequeña. Aquí tengo esta. Con esta, tengo esta. A ver, esta. Esta y voy a poner esta. Más que no, pero como aquí. 192. 810. Voy a poner cerquita. Lista. Esta es entonces. Entonces. Vamos a ver si eso está acá. Es lo causante de que no pruebe. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué está sucediendo? ¿Alcanzan a anotar? Está mandando respuestas, ¿no? ¿A quiénes responden? Las PC. ¿A las PC? Ajá. Son dos, ¿no? En este caso son dos las que están configuradas. Ajá. Bueno, vamos aprovechando. Vamos a ver si. Yo creo que aquí se pierde por el tamaño de la red. Vamos a hacer una prueba precisamente con una 192 típica. Nada más vamos a cambiarle la máscara. Y vamos a ver si da el mismo resultado. ¿Vamos a hacer otro ejercicio entonces? ¿O tienen un ejercicio? No sé si tengan problema. ¿Un ejercicio de los que? ¿Máscara una diagonal 26? Una diagonal 27, ¿no? La última creo que hice. ¿La última? ¿La tienen por ahí? ¿Cuál, profe? ¿La de 4.7.1? ¿La de 78.50.20.115 llega a una 27? Esa podría ser. Nada más que lo que estoy viendo aquí es que sí estaría bien esa, pero lo que vamos a hacer mejor vamos a trabajar con otra pequeñita de ese tipo, pero la vamos a, este, le vamos a cambiar los números. Porque no sé que esté, que vaya a suceder aquí con el packet. No es una situación de que esté mal lo que hayamos hecho en términos de la dirección de broadcast. Lo que sucede es que como dirección de broadcast, en los equipos reales, normalmente ya viene deshabilitado y en el packet yo no lo he probado suficientemente, entonces hace réditos en una prueba, pero con una máscara por default. No hice pruebas con máscaras ya personalizadas. Entonces vamos a hacer otro ejercicio aprovechando. A ver. A ver. No se pega ahora. No se pega ahora. Ya se me perdió el volado Ya se me acabó el tiempo Está aquí Al otro A ver, vamos a ver si Bueno, vamos a hacerlo como un ejercicio que ustedes van a hacer Vamos a ver hasta donde llegamos ahorita en términos B Lo hacemos juntos Voy a poner aquí otra dirección IP Ciento doscientos punto cincuenta Así sencilla Cuenta Chequen, voy a cambiarle la máscara Para que no sea de los mismos que hemos usado Ahí está Esa dirección IP Doscientos punto cincuenta punto cincuenta Y con un diagonal veintiocho ¿Diagonal veintiocho equivale a cuánto? Bueno, si lo hacemos directamente Vamos a Si se acuerdan, para repasar Una de las últimas partes que checamos Veintiocho bits encendidos Exacto, veintiocho bits encendidos Lo voy a poner aquí una vez Y la parte de J serían cuatro Y lo voy a separar así para cuestión Bueno, aquí no hay mucho problema Para la dirección IP Mientras vayan calculando la dirección IP en bits En binario Maestro, no se ve la dirección IP Ok La voy a mover Ahí está ¿Sale? Gracias Entonces Uno, dos, tres, cuatro Punto Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Así va Y aquí tendríamos entonces La doscientos Sería Ciento veintiocho Más sesenta y cuatro Nos da ciento noventa y dos Más treinta y dos No cabe Más dieciséis No cabe Más ocho Si cabe Y ya llegamos a doscientos Ahí está Si le salió así Punto Cincuenta Si no me corrigen Aquí tenemos Cincuenta A ciento veintiocho Sesenta y cuatro No cabe Treinta y dos Uno, uno, cero, cero, uno, cero Uno, exacto Ya va Ah, no Cero, cero Uno, cero ¿Así va? Sí Voy a alinear Cincuenta y otra vez Ahí está fácil Lo que se repite Lo mismo Lo mismo Uno, cero, cero, uno, cero Punto Otra vez Cero, 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 uno Uno Cero, cero Cero Así va Ok Ok Entonces Calculamos Y el resultado Y el resultado Me da Voy a copiar aquí Por facilidad Por facilidad No me voy a copiar Me voy a copiar Todo Entonces Uno, cero, cero Cero, cero Uno, uno Cero, cero Uno, cero Cero, cero Uno, uno Cero, cero Sí, vamos Bien hasta ahí Y luego sería Cero, cero Uno, uno ¿No? Y luego Cero, cero, cero Cero ¿Estamos de acuerdo? Sí Eso sería Sí Ajá Y entonces ¿Qué dirección IP es? Esa sería prácticamente La dirección de red 200.50.50.48 Perfecto Sí 200 .50.50.48 Esta sería la dirección de red ¿Sí? Y luego calculamos La dirección de broadcast Y el rango válido Entonces hacen ese cálculo Y direccionan Ponen esa topología Que yo puse allí En el packet Parecida Y este Ponen dirección Y cipé Con la máscara Que es Con esta máscara Con diagonal 28 Más que en su formato decimal Eso Bueno, si quieren Lo ponemos aquí Por cualquier duda Que tengan En formato decimal ¿Cómo sería la máscara? 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 Punto 2.55 Punto 2.40 Perfecto Está muy bien Espero que todos estén En la misma sintonía Si no Me dicen Ahorita regresando ¿No? Está perfecto Entonces Terminen el ejercicio Y ahorita nos Vemos ¿Sale? Calculan el rango Y asignan En las PCs En el packet Ok, regreso